Cuando te vuelva a encontrar en mi camino Y comprendas que aún puedas quererme No volveré a vacilar ante el destino No habrá fuerza capaz de detenerme Si fui cobarde una vez, si tuve miedo de hacer Lo que podía mi empeño ¿Cómo he pagado este error? ¿Cuántos momentos de amor? Se escatimó mi sueño Cuando te vuelva a encontrar en mi camino Sea por bien o por mal Me iré contigo Si fui cobarde una vez, si tuve miedo de hacer Lo que podía mi empeño ¿Cómo he pagado este error? ¿Cuántos momentos de amor? Se escatimó mi sueño Cuando te vuelva a encontrar en mi camino Sea por bien o por mal Me iré contigo No, 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 no Gracias.